¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! El 28 de marzo, Yesenia de Jesús Quesada salió a trabajar y sus padres ya no volvieron a verla. Su cuerpo había sido localizado en una brecha del municipio de San Ignacio, Cerro Gordo, en Jalisco. A mi hija la mataron el 28 de marzo. Ya salió, mamá al ratito vengo, sin mi hija teníamos planes para el lunes y ella ya no volvió. A la fecha no hay personas detenidas. Yesenia, como la llamaban de cariño, tenía un hijo de apenas 5 años, al cual mantenía trabajando a diario en un bar del municipio. Ella tenía un agujero aquí en su mano, estaba rasguñada, tenía un balazo en la cabeza y semidesnuda. La señora Yolanda solo pide que los involucrados sean detenidos y así poder encontrar la paz. Con imágenes de Luis Ernesto González, con información de Patricia Jiménez, para Quiero TV Noticias.